Ya podemos salir a pasear y hacer deporte toda la población. Pero para evitar aglomeraciones, contagios y proteger a los más vulnerables, debemos organizarnos en franjas horarias. Cualquier persona entre 14 y 70 años puede salir de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche. Los mayores de 70 y las personas con discapacidad o necesidades de apoyo que deban ser acompañadas por un cuidador de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde. Y los niños y niñas menores de 14 años de 12 a 7 de la tarde, con una persona adulta, una vez al día y como máximo a un kilómetro de distancia y durante una hora. Recuerda que siempre que lo necesites puedes realizar otras actividades autorizadas con menores como ir a comprar el periódico, tirar la basura o sacar al perro. Si practicas deporte, no salgas de tu municipio al correr, montar en bici o realizar cualquier otro ejercicio. Haz lo que te guste, siempre que sea de forma individual y no tengas contacto con otras personas. Cuando pasees, ten en cuenta. Hazlo una vez al día, a un kilómetro de tu casa y si quieres, con una persona con quien convivas. Si vives en una localidad de menos de 5.000 habitantes, no hay franjas horarias para ti. Guarda siempre una distancia con los demás de aproximadamente 2 metros. Si es imposible, usa mascarillas higiénicas. Y recuerda las dos reglas principales. Lávate las manos con frecuencia y quédate en casa si tienes síntomas o estás en cuarentena. Sigue siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Este virus lo paramos unidos.